Centros de entrenamiento llamados ViveLabs fueron creados en el marco del plan ViveDigital para desarrollar software, aplicaciones, videojuegos, e-books, entre otros contenidos digitales. Actualmente ya están en funcionamiento 11 ViveLabs en los departamentos de Cauca, Quindío y Atlántico y en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Montería, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Manizales. Al finalizar este gobierno, los departamentos de Nariño, Sucre, Boyacá, Meta, Huila y Casanare también tendrán estos laboratorios de entrenamiento que harán parte de la red nacional de ViveLabs.